Bueno, buenos días. Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela López Llanes y es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión que tengo el gusto de coordinar. Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela López Llanes y es un placer para mí que te invito a esta sesión que estoy coordinando. Quiero comenzar contándoles que la mayor parte de esta sesión será impartida en español. Sin embargo, la traducción al inglés aparecerá o bien en pantalla o será realizada simultáneamente por mi colega Jessy Vallejo. Este manejo específico del aspecto multilingüe de esta sesión no solo nos resulta práctico, sino que también funciona como una manera simbólica de invertir por un breve espacio de tiempo las dinámicas de poder y resaltar el hecho de que en una sesión con las características de esta, donde el enfoque son algunas culturas dancísticas y musicales ecuatorianas, el idioma extranjero es el inglés. He titulado esta sesión Pintando un nuevo Ecuador, circulación de conocimientos de música y bailes en un país diversificado. Esta idea de pintar un nuevo Ecuador surge de las pinturas que en general se exhiben en centros turísticos o en aeropuertos del país y que muchas veces terminan representándonos frente a un público extranjero. Cuando recuerdo estas pinturas, siempre me llama la atención todo lo que no está allí incluido. Entonces comencé a preguntar entre los colegas ecuatorianos que estaban cerca de mí en ese momento quiénes querrían ser parte de un espacio que muestre ejemplos de la diversidad musical y dancística del Ecuador del siglo XXI. Los tres grupos que aceptaron esta propuesta, con todo lo que implicó, especialmente en cuanto a tiempo de dedicación en medio de una pandemia que ha afectado de formas especialmente dramáticas a nuestro país y lógicamente a la preparación de esta sesión, fueron el colectivo Wangopolo, con la coordinación de Jorge Yumikinga, las Huarmichinas Niucatrans, con la coordinación de Nela Venegas-Ferrin y las Chinchi Huarmicuna, con la coordinación de Ana Cachimuel y Grecia Albán. Es importante mencionar que los miembros de estos tres grupos han sido profundamente afectados por el COVID-19 y recordar que el sur global ha sido la zona más golpeada por este virus y que esto también tiene raíces coloniales. Así, el colectivo Wangopolo nos cuenta que han tenido posibles contagios durante ensayos artísticos. Ellos han detectado una falta de seguro médico entre sus miembros y falta de recursos económicos para afrontar esta enfermedad. Las Huarmichinas Niucatrans nos cuentan que ha habido definitivamente un aumento de la desigualdad para mujeres transgénero, han habido decesos precipitados y han habido veloces procesos de callejización, marginalidad y pobreza. Y las Chinchi Huarmicuna nos cuentan que ellas han reconocido una dificultad económica para adquirir medicinas para el COVID entre sus miembros, dificultades para obtener citas médicas y dificultades para subsistir económicamente en este tiempo tan difícil que nos ha tocado. También es importante aclarar que estas tres propuestas de ninguna manera abarcan toda la diversidad musical y dancística ni todos los puntos de vista del Ecuador. Existen de hecho varias culturas dancísticas y musicales que no están representadas en esta sesión, tales como la afroecuatoriana, la montuvia o la indígena amazónica, entre otras. Sin embargo, el día de hoy van a poder conocer más acerca de tres agrupaciones a las que les unen común simplemente el hecho de ser parte de este territorio llamado Ecuador. En esta sesión, cada grupo va a presentar un video acerca de su trabajo. Los videos fueron producidos en español, pero tienen subtítulos en inglés y en el caso de la cinchi huermicuna, también tienen algunos subtítulos en quichua y en español. Es importante destacar que estos videos han sido producidos específicamente para esta ocasión. Como parte del proceso de preparación para esta sesión, le di una guía a cada grupo en cuanto a las temáticas centrales a tratar y posibles ideas que podían ser incluidas en sus videos para traducir interculturalmente, como diría Sousa Santos, sus conocimientos a un público ampliado. Además, actué como hilo conductor entre un grupo y otro, dado que por las extremas circunstancias actuales, nunca nos pudimos reunir todos juntos. Cada grupo tuvo total libertad de desarrollar su presentación a su manera e incluir en ella la información acerca de su trabajo que quería compartir con ustedes. Antes de dar paso a las presentaciones de los tres grupos, quiero contextualizar brevemente esta sesión dentro de la noción de lo de colonial, que fue el eje de la propuesta de esta serie de diálogos. Específicamente, quiero referirme a cómo hemos tratado de relacionarnos con dicha noción en la preparación de esta sesión. No pretendemos descolonizar el estudio de músicas y bailes aquí. Nos sentimos más identificados con la idea de generar una rajadura, como diría la activista feminista chicana Gloria Saldúa, incluso desde un rol tan colonial como el académico. Queremos que esta sesión funcione como un genuino intento de construir puentes entre el mundo académico y el mundo no académico. Que nos permita a todos mirar al mundo con ojos nuevos. Nos hemos esforzado especialmente en que la cuestión del idioma no sea un factor de exclusión. Creemos que una verdadera rajadura de colonial no es solamente estar conscientes de que en el caso del Ecuador, miren aquí está Ecuador, como de muchos otros países, la gran mayoría de su población no habla inglés, sino que no tenemos por qué hablarlo. No es nuestra obligación. Más aún, creemos que parte de las medidas urgentes de reparación hacia países como el nuestro, tomando en cuenta la historia colonial que nos ha traído al punto donde estamos, es generar soluciones concretas para que la cuestión del idioma deje de excluirnos. Aunque estamos conscientes de que el idioma oficial de organizaciones como el ICTM es el inglés, queremos contribuir a la normalización de presentaciones multilingües que, aunque toman mucho más trabajo, muchísimo más trabajo, no afecta en la claridad del mensaje. Al contrario, lo hacen mucho más completo y más justo. En cuanto a nuestro idioma kichwa, hemos querido incluirlo, aunque sea mínimamente, como un homenaje y una celebración a la riqueza lingüística de grupos casi históricamente excluidos de la academia. En cuanto a los conocimientos de los tres grupos que circularán en la sesión de hoy, creemos que estos contribuyen a diseminar abordajes epistemológicos que son muy poco conocidos, incluso en nuestro país. Consideramos que el tomarnos de este espacio es una manera de resistir y reexistir frente a modelos universalizados de teorización, no solo a través de difundir estos conocimientos, sino también a través de presentarlos como un producto acabado y no como resultados crudos de una fase de campo, que es como generalmente los conocimientos del sur global se presentan en el medio académico. De manera importante, los miembros de estos tres colectivos responden a una diversidad en cuanto a identidad de género, clase y grupo étnico, diversidad que es tan necesaria en espacios de circulación de conocimiento. La invitación es abrirnos, aprender de ellos y dialogar constructivamente entre todos y todas. Luego de presentar los tres videos, abrirá un espacio de diálogo en el que podrán hacerles las preguntas que quieran. Vamos a comenzar esta sesión con la presentación del colectivo Hwangopolo. Nos acompaña para presentar su video el coordinador Jorge Yumikinga Legnya. Jorge es bachiller en danza nacional en el Instituto Nacional de Danza de Quito. Tiene una licenciatura en educación, mención educación física en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente curso un máster en antropología en la Flaxo y es docente de educación física en la Escuela Politécnica Nacional, además de coordinador del Centro de Cultura Física de la misma institución. Jorge ha estado vinculado a procesos de educación, gestión y producción de danza desde el 2004. También nos acompañan hoy los integrantes del colectivo Hwangopolo, Adrián Columba, Mariuxi Legnya, Marcelo Legnya, Ido Paucar y Darío Isa. El colectivo Hwangopolo es una organización sin fines de lucro conformada por personas de diferentes edades del sector quienes trabajan de forma independiente desde hace 10 años en la gestión cultural y artística. Entre sus actividades más destacadas están la recuperación de la memoria danzada y musical de los abuelos del sector. También se ha desarrollado un canal de difusión de temas culturales del sector del Valle de los Chillos al que se ha denominado Memorias del Hilaló que es coordinado por Adrián Columba en colaboración con sus compañeros. Gracias. Gracias. Ecuador, un territorio ubicado en Sudamérica que limita por el norte con Colombia, por el este y el sur con Perú, por el oeste con el océano Pacífico donde se encuentran las Islas Galápagos. Los 17 millones de habitantes somos quienes convivimos con la naturaleza y todos los dioses que se han presentado en este mundo. Aquí en este país se trabaja, estudia, construye, destruye, olvida, recuerda y desea buenas cosas para vivir mejor o para heredar a nuestros hijos. Pero, en Ecuador también hay violencia, robos, peleas, mentiras, muertes y otras cosas que se hacen difíciles nombrarnos y no permiten una buena convivencia. A pesar de las pocas oportunidades que se puede encontrar en este país, son grandes las recompensas y es ahí donde queremos apuntar. Juanbobol es una parroquia ubicada en el Valle de los Chillos, al pie del volcán Miraló, a 45 minutos de Quito, la capital del Ecuador. En este territorio habitan cerca de 1,500 personas quienes se dedican a trabajar y estudiar dentro y fuera de la parroquia. Este pueblo está conformado por cuatro espacios o comunas. Estas son Togya, Nomi Loma, Zoyaloma y el Barrio Central. Nuestra historia está relacionada con la cultura Quito-Kara que data desde 500 años de nuestra época. El nombre de esta parroquia se deriva de dos vocablos antiguos. El primero es guamu, que significa atado, prensa, aunque también muy cercano al nombre del telar donde se confecciona el cedazo, dormidor de cerdas de caballo y como un aro de mujer. Otra parte del nombre es Polo o Buru, que significa pueblo unido o grupo de personas que trabajan y defienden su territorio. Juan Gopolo formó parte de la parroquia de Tumbaco, a la casilla y posteriormente con Ocó. hasta que en el año de 1967 se consolidó como una parroquia rural de Quito con el fin de mejorar su reconocimiento geográfico y económico. En este pueblo se mantienen vivas algunas expresiones andinas, gritos, organizaciones, organizaciones, organización social, formas de producción y económicas. Inga, Tashi, la unigilla, entre otras que han permitido a los pobladores afianzar sus relaciones sociales y de sabor. Sin embargo, otras expresiones de nuestro pasado y de nuestros abuelos han ido desapareciendo, por poco que nos queda es absorbido por el consumismo y la modernidad. Quedando al margen otras formas de actuar, pensar y sentir de nuestro pasado. para seguir hablando de huacopolo y de los danzantes del Valle de los Chillos, debemos recordar una de las expresiones rituales más antiguas de los andes, como es el táqui o también conocida como una forma de danza, música o fiesta propia de la región andina. Esto servía para recibir y acompañar a las autoridades de la región en las celebraciones de adoración, agradecimiento para escuchar a sus dioses, entre esto el Niti Daimi y el Kappa Daimi, solsticio de verano e invierno. Con la llegada de los europeos a finales del siglo XV y la introducción de la iglesia católica en el Avia Yala en el siglo XVI, varias celebraciones y rictos andinos fueron atrapados y reemplazados para la adoración de nuevos dioses. Esta mezcla del culto andino y católico direccionó el reaccionar social, cultural y político de cada pueblo en América. En el siglo XVI, la celebración del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo fue introducida en Sudamérica y aperturado hasta nuestros días. Pero en algunos territorios, esta celebración se acomodó a la Inti Daimi o Fiesta del Sol, donde el maíz era fundamental en la alimentación y en la ofrenda a los dioses. Estas celebraciones fueron unificándose, entrelazaron sus características rituales como la protección y acompañamiento de las autoridades durante la fiesta y la adoración a otros dioses. En el Valle de los Chillos, esta celebración se hace presente como práctica religiosa y antiga. Por un lado, las imágenes de los santos y vígenes del catolicismo reemplazaron a las autoridades del pueblo. Por otro lado, los danzantes o rucos juntos con el músico o pinguillero acompañan en la procesión bailando y gritando. En la actualidad, varios danzantes o pinguilleros acompañan y linden culto al cuerpo del Cristo. Pero también a la tierra, el sol y la lluvia por todos los regalos recibidos durante todo el año. En la vecina parroquia de la gracia y específicamente en la hacienda de la cocha a las faltas del hilalón les surgieron los rucos hace más de 30 años. Mama tambonera o pinguillera es el nombre que se le ha dado al músico que interpretaba una especie de flauta llamada pingüina hecha de caña o de hueso de un animal con un ritmo de lleno o con el ritmo de un corazón mientras que en la otra mano tocaba un tambor hecha de madera y con dos tapas de cuerno dando un ritmo de danzano. Los abuelos cuentan que posiblemente existen más de 14 tonos para cada acto de los danzanos entre ellos toma de lluvia salida recorrido frikingue y trozar carne para la vista. ronco o danzano es el nombre del personaje que acompaña en la procesión a la autoridad o santo ejecutando movimientos y evocando gritos relacionados a la siembra. Él no es un banderín que ejecuta coreografías pues en la actualidad solo aparece en la selección del código este personaje utiliza un pantalón oscuro una camisa blanca unos cascabeles de naroditas una capa una máscara de malla un sombrero negro una peluca y en su mano una mazorca de maíz o objeto que puede representar a un animal del sector. El cabecilla o líder es quien da la voz de maíz y el resto de rucos repite los mitos entre los mitos más escuchados están tolay o tolashur si no mejor tolar o es a paloma elina y el resto responde tunguy 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 torto la muerta alabado primo alabado 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 es un saludo y callegama primo se utiliza para saludar y despedir en la actualidad hacer danza está relacionado con hacer arte una expresión que busca ser reconocida exhibida y vendida a un público en guangocoro existen algunos grupos dedicados a la danza aparicional polioica o popular gran parte de sus orografías están relacionadas con poblaciones de Inbabura Bayambe Saraburo y Chingorazo esto ha ocasionado que se dejen al margen otras expresiones culturales del sector como la danza de los rucos yumbos morenos entre otras que eran bailadas por nuestros abuelos ya no bailamos para la tierra el sol el agua o el viento los nuevos dioses cruzan nuestra vida y nos obligan a bailar en concursos las nuevas formas de pensar hablar sentir y hacer danza nos alejan de la tierra es hora de retomar la máscara los cascabeles el cabello largo el pingullo el idioma y todo lo que nos permita viajar al reencuentro de nuestra historia y nuestros abuelos como parte de la reafirmación política social y cultural de un pueblo unido que primero son seres humanos y segundo que a partir de estos ritos estuvieran en constante diálogo con el mundo del resto ser mujer hombre niña niña abuelo abuelo danzante pingullero sedacero agricultor estudiante trabajador animal sol agua o tierra tiene una amplia relación vital que nos vuelve indispensables entre los unos y los otros esto lo queremos sentir todos quienes estamos cobijados por el hidalón ahora vale preguntarnos ¿qué hemos hecho nosotros para mantener esta relación vital? el segundo grupo que vamos a presentar hoy son las guarmixinas yuca trans nos acompaña el día de hoy la coordinadora Nela Venegas Ferrín quien es actriz diplomada del laboratorio de teatro malayerba socióloga en movimientos estéticos de la universidad de Montpellier doctora investigadora en estética ciencia y tecnología de las artes del espectáculo de la universidad de parís ocho actualmente es docente de la carrera de teatro y artes escénicas de la universidad central del ecuador en su línea de investigación y publicación explora las relaciones entre las políticas públicas las artes escénicas y las relaciones sociales de género nos acompañan hoy también Mónica Michelle Baldión Carla Yadira Rodríguez y Claudia Alejandra Boada del grupo Guarmixinas Yucatrans que es una agrupación cultural de mujeres transgénero ecuatorianas que interpretan bailes tradicionales andinos desde el 2008 su propuesta escénica está basada en coreografías diseñadas desde sus propias memorias desde sus propias costumbres y tradiciones sus prácticas y desafíos dancísticos incorporan procesos creativos sociales espirituales culturales y de género que buscan una transformación en el entorno de las relaciones humanas ahora vamos a escucharles un ratito las compañeras van a hacer una pequeña presentación en vivo y luego calitos el video chicas asegúrense que estén desmuteadas vamos a decir un texto que hemos preparado Claudia va a ser la primera que va a exponer Claudia Guada integrante de Nucatán bueno Guarmixina es un sustantivo de la lengua que significa caminado o que camina como una mujer Nucca es el pronombre personal singular que significa yo mío o nuestra trans es un prefijo de la lengua castellana que indica detrás de o a otro lado o a través de si se juntan estas tres palabras Guarmixina Nucatrán significa detrás de este cuerpo yo camino como una mujer Guarmixina en quichua es un noun meaning effeminate o walking like a woman Nucca es el pronombre first person singular meaning I mine or ours and trans is a Spanish prefix that indicates behind on the other side or through if you put these three words together Guarmixina Nucatrán means behind this body I walk as a woman why do we dance one of the most representative identities of Ecuador such as the Cayambeña and Otavaleña culture being transgender people what would be the purpose of this reappropriation to use its presence to revalue a subjugated identity or to twist its very notion Nosotras y nosotros y nuestros cuerpos Guarmixinas Nucatrans como objeto de representación normada hetero y folk somos dos oprimidos frente a dos denominaciones colonialistas la una etnocultural y la otra de género Nosotras somos y estamos en libertad de elegir trabajar con la idea de lo otro no como objeto sino como sujeto que puede ser transformable y perfeccionado nosotras 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 y la otra Nucatrans bodies are the object of normalised hetero and folk representation we are too oppressed in the face of two colonial dominations one ethnocultural and the other gendered we are and we are free to choose to work with the idea of the other not as an object but as a subject that can be transformed and perfected el baile que realizamos no es espectacular ni innovante ni creativo simplemente es una revisita a un lugar común nuestra cultura popular e inmemorial al que nos damos permiso de participar y poner en libertad un sentimiento de pertenencia the dance we perform is neither spectacular nor innovative nor creative it is simply to revisit a common place our popular and immemorial culture in which we give ourselves permission to participate and to set free a feeling of belonging ni dialéctica. Es una estrategia que desentraña la conveniente caracterización del sujeto mujer en la danza popular andina. Estamos siendo, en tanto huarmichinas, una desontologización política e irreverente que performa en cuerpos trans un rol de huarmi mujer. The existence of this dance does not depend on the persistence of tradition. It depends on the individual who summons it and feels it. It depends on the one who grants himself the authorised power to represent it. It does not resolve the binarism of heteronormative laws, nor does it resolve the game of nationalist folklore. Therefore, this practice of dancing traditional Andean music in trans bodies is neither revolutionary, nor abolitionist, nor dialectical. It is a strategy that unravels the convenient characterization of the female subject in Andean popular dance. We are being, as huarmichinas, a political and irreverent deontologization that performs in trans bodies a role of huarmi women. And now we're going to see the video. And now we're going to be playing two dances, callambeñas and octavaleñas. And these are the faldas. And these are the blusas. One question, mami. And these are the styles of callambeñas and octavaleñas. Where we dance, which are these are the cinturons that go in the outside, the main part. These are the sombreritos, that are pure, that are hard, that are hard. And here we have the joyas, which are the collars. Las huarmichinas yucatran son un grupo de mujeres transgéneros ecuatorianas que ven en la danza tradicional andina unas memorias, unos recuerdos, unos saberes familiares, barriales, comunales y de pueblo. Sin buscar más allá, ponen en libertad un sentimiento de pertenencia. Aquí nos ponemos los aretitos, aquí. Están igual que los collares. Aquí nos ponemos también los aretitos. Aquí nos ponemos, ay, ya me puse el otro. Yucatrans, primera. Ya. Ya. Mira, vamos a cogerte ahorita el toque primordial de la lagoría de las niucatrans, ¿no? Ya. O sea, es el maquillaje extenso y todo eso. Primero de las rusas, ¿no? Como te das cuenta, nosotros somos bastante expresivas en el maquillaje de cada una de nuestras compañeras para que salga el evento muy bien hecho con las vestimentas y todo. ¿Para qué lado de la octava línea? Ya. Como así, tipo maquillaje artístico de escándalo, tipo mal y limón, no lo sé. A ver, déjame ver, ya. Listo. Vamos a encender más ese maquillaje. Esas sombras escándalo. A ver, corazón, remátele. Ya, ya, ya. ¡Uy! Transforma a esa maníaca en baile. Abre la hoja. Me llamó la atención el baile. Y no hemos, solamente de corazón, sino que hemos sido de familia. Porque mi hermano, que después descansen, también él bailaba en danza. Mi tía, de parte de mi mamá, que después descansen las dos, ella también ha sido de danza. Me gusta, me encanta, me llama la atención. Cuando me presento, para decir francamente, yo no voy a ver es al público, sino que yo me concentro es al baile. Ya. Entonces el grupo nos mira, pero nosotros estamos bailando concentradas al baile. Soy fundadora del grupo y ya estoy aquí a los 12 años ya con el grupo igual. Y como tú dices que el arte se lleva en la sangre, yo les llevo eso. Porque, imagínate, 12 años estar en un grupo es demasiado, ¿no es cierto? Y para estar en un grupo hay que conllevar mucho y estar a la disciplina de las personas que nos mandan. A ver, las rojas, las que están rojo al lado derecho. Y cuando salgamos, hacer la B, que esa B abierta se vea. Y en el momento que hacemos esto, se escucha. ¡Viva! Es que ella sí es longa, longa. Esta sí es longa, yo. Para lanzar nuestro canto milenario. Fuerza sea energía para el momento. ¡Adiós! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no creo! ¡Ay, no! ¡No, desapareces! ¡No! ¡Y eso! ¡Aquí, nos caracísas! ¡No! ¡Aquí, nos caracísas! ¡Ya no cremos! ¡Que bonita, la galla! ¡Que bonita, la galla! ¡La gallada, la esposa! ¡La gallada, la esposa! Cruces de derecha a izquierda, sí, las cruces de paldas, la fila lo hicimos, la rueda también lo hicimos, la trenza, la mariposa, los sombreros, las divisiones de dos filas hicimos, los cruces, sí, va a estar. Crear una coreografía andina también es hacer una estampa, eso significa tomar hechos de la cotidianidad del barrio, de la plaza y llevarlo al baile. Las huarmichinas recurren al poder de la tradición para reinscribirse dentro de sus propias memorias e historias, no buscan resignificar el gesto ni imitarlo, solo pretenden estar, con todo lo que implica estar en cuerpos trans, performando en etnia y en género. ¡Gracias por ver el video! Ana Cachimuel pertenece al pueblo Kichwa Otavalo y forma parte de la familia musical Yarina. Desde los seis años, junto a su padre, madre y hermanos, camina con la música como un modo de vivir y reafirmar su identidad. Cantar y bailar no es solo para hacer divertir a la gente, son procesos de lucha y reclamos por nuestros derechos junto a la voz de los pueblos, nos dice Ana. Lleva bajo sus brazos varios trabajos comunitarios liderados por mujeres y hombres con el compromiso de vincularlos y difundirlos. Con su trabajo fue mantener viva la lengua ancestral Kichwa y comprender el mensaje de las abuelas a través de la palabra, la poesía y el canto. Actualmente curso la maestría de gestión cultural y políticas culturales en la Universidad Andina en Quito y es docente de la Universidad Central del Ecuador. Por favor, si se pueden silenciar todas las personas a las que les tengo que presentarse. Gracias. Grecia Albán es artista musical multidisciplinaria en el canto, cello y percusión y licenciada en música contemporánea en la Universidad de San Francisco de Quito, Berkeley College of Music Network. Desde el año 2008 ha sido integrante de La Mala Maña, Bolles de Madera, Igor Icaza, Grecia Albán Mamahuaco, entre otros. Ha grabado cinco discos musicales y compuesto música para películas como Tan Distintos, La Tola Box y Objetos Rebeldes. Ha realizado conciertos y giras en China, Francia, España, Italia, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador. Realiza gestión cultural para desarrollar proyectos como Encuentro de Cantoras, Sinchi Huermicuna y Residencia de Composición en Espacios Naturales y Huanca. Actualmente cursa la misma maestría de gestión cultural en la Universidad Andina. También nos acompañan hoy Blanquita y Saigua, de Sinchi Huermicuna, que es una organización independiente de mujeres cantoras que nace en Otavalo, Inbabura, en el 2016, con el propósito de impulsar el desarrollo creativo, técnico-musical y de producción de proyectos culturales que incluyen la participación de mujeres. Da sus primeros pasos desde algunas preguntas y reflexiones sobre la precaria participación de las mujeres en la música ecuatoriana y la falta de espacios para su desarrollo. Si bien las actividades al inicio se enfocaron en el de las mujeres indígenas de Inbabura, hoy cuentan con la presencia de mujeres y hombres de diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, garantizando accesibilidad a las actividades sin discriminación de género. Entonces ahora primero vamos a escucharles y vamos a ver su video luego, pero primero las compañeras se van a presentar, van a hacer una presentación en vivo. Por favor, asegúrese que estén desgusteados sus micrófonos, ¿ya? Por favor, asegúrese que estén desgustados. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento tenemos este grupo de cantoras comunitarias, que tenemos 18 cantoras de diferentes pueblos y nacionalidades, y es bien interesante porque muchas veces vamos con contrastes en la forma de la pronunciación del quichua, decimos no, pero es que mi pueblo se dice Ashpa, en el mío se dice Alpa, entonces vamos buscando, mediando, porque el objetivo fundamental es retomar nuestro idioma. El quinto encuentro se desarrolló en medio de la pandemia, fue un proceso bastante complejo, se realizaron encuentros de manera online, y luego todo eso desencadenó en tres encuentros a días seguidos en las comunidades de San Clemente y Otavalo. Estamos felices de poder descubrir esas sonoridades y la forma en como se están articulando las compañeras ya en lo vivencial. Tener esta cercanía, esta sensación de respirar, de latir juntas, juntos, es una maravilla. Y ha sido ese día de juntarnos, de compartir, y alegrar también el corazón con el canto. Más bonito es cuando nos encontramos y estamos todos unidos, nos reímos también, aprendemos más. Uno tiene que dejar todo por el arte, por lo que le gusta, y eso es lo que me ha enseñado a estar en Sin Chihuahua. Libre para poder hacer lo que uno se siente hacer. Bueno, gracias, gracias por ver los tres videos, gracias por quedarse hasta este momento. Con esto abro la sección de diálogo, de conversación, de preguntas. Les invito a que coloquen sus preguntas en español, inglés o quichua en el chat, o las digan verbalmente. Aquí tenemos una pregunta en quichua, de Jessi. Así que podemos comenzar con esa. Anita, quieres, o la Jessi también podría, pero Anita, ¿quieres ayudarnos con la tradición de quichua al español? Y Jessi, luego tú la haces de español a inglés. Hay una preguntita, ya. Ahí dice, Alipacha, Alipacha, Sirma, Zumpi, Taquica, Sin Chihuahua, Micuna, Museo de Otabalango, Pichu, Rikuchipi, Taquina, Kunchu. Bueno, que nos felicita por esta presentación por Zoom, Sin Chihuahua, Micuna. Y estaba preguntando si esta presentación que habíamos hecho es en el Museo Viviente Otabalango. Es un espacio de integración comunitaria que tiene una historia bien interesante en Otabalango, de una fábrica que inicialmente se junta en esta época un poco más difícil de organizaciones, ¿no es cierto? De luchas sociales y que ahora los obreros que eran antes, trabajadores de esa fábrica, convierten a este espacio en un museo viviente. Entonces estaba preguntando por eso, para poner en contexto nada más. Y está preguntando. Y sí, precisamente ahí fue... Déjale traducir primero, Anita, ¿ya? Antes de que contestes, tradúcele, Jessi. Ok, so I was asking in Quichua if the film was made for Sin Chihuahua Micuna, if it was made in the Living Museum of Otabalango. And Ana said, yes, it's there, it's filmed there. And that it's a very interesting place with a really interesting history that, you know, previously in past generations, it was a place where many workers went, they made tapestries. And since it was abandoned, it's been reclaimed by a collective of people from various communities who, from Quichua communities, and it's an important space today. So if you go to Otabalango, make sure you visit it. Nelanita, ahora sí puedes continuar con la respuesta para que la Jessi te traduce. Sí, precisamente este espacio ha sido utilizado por esta organización de cantoras Sin Chihuahua Micuna, porque para nosotros ha sido un espacio de lucha, un espacio donde nos hemos podido congregar de manera comunitaria y también contar nuestra historia desde este espacio de recuperación social, ¿no es cierto? Entonces, precisamente hemos tomado este espacio para nosotros muy significativo y que de alguna manera también proponemos una forma de resistencia con nuestros cantos, al igual que este mismo espacio. So, this space has been a really important space for Sin Chihuahua Micuna, as a place to fight and resist, you know, a lot of the oppression that has been going on and a place to share with the community and with each other about the histories and the knowledge and everything with their music and their songs. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿Any questions, any comments? You can. Aquí está una, Jessi. Te leo en español, ¿ya? Gisela Hurtado dice, buenos días con todas y todas. Agradecerles por este espacio tan importante. Mi pregunta va por el tema de las investigaciones sobre grupos de danza que tomen en cuenta tanto el género y la colonialidad. ¿Qué metodologías de investigación se pueden mencionar? Asimismo, hablar del sujeto mujer en el mundo andino. Está también el chat si quieres leerle, Jessi. Okay, so Gisela is asking... ¿Puedes, puedes, Juan Felipe, quien quiera, puedes seguir preguntando a cualquier momento. Disculpa, sigue, Jessi. So, good morning and to everybody that Gisela says. I want to thank you for such an important space. My question is related to the theme of research about dance groups that are... Tómene en cuenta. Oh, now that everybody's posting it, I'm going to copy it. Que cuando está moviendo todo, no puedo leerlo, pero está bien. Queremos las preguntas. So, Gisela is asking about the themes of gender and colonialism and, or coloniality. And so, what methodologies for research can we talk about? And can we talk also about the woman as subject in the Andean context? Quien quiera puede responder cualquiera de los tres grupos. Ustedes, solo dos mutantes y cualquiera. Saludos con todos. Soy Jorge Yumikinga del colectivo Wangopolo. Hablo pedazos para que Jessi traduzca. Sí, por favor. Gracias. Yeah. Creo que en primer lugar, se puede utilizar diferentes metodologías, ¿no? Más que todo que vengan de las ciencias sociales como la etnografía, la historiografía. Eso como punto principal. So, we can talk about this in a few different ways, but firstly, we have the methods from the social sciences such as etnography that we can use. Pero creo que el valor fundamental dentro de estos trabajos o como grupo o colectivo Wangopolo, debo destacar que es también la vivencia en el sector, ¿no? Creo que eso como metodología se lo puede entender relacionado a la etnografía. And so, in the case of Wangopolo, then we can also consider the life, the daily life, the vivencia as, you know, what life is like in the community, and that is related to the etnography. Y con eso, poder construir algún tipo de conocimiento, ¿no? Más que construirlo, recuperar ese conocimiento que ha estado implícito en nuestros abuelos, que está implícito en los espacios que vivimos, en los espacios que habitamos. And from there, we can construct and, better said, recuperate the knowledge that's implied, even with just all of the spaces and that our ancestors, our grandparents, our elders know. También veo de todo el público presente, compañeros y compañeras que están desde otros países y deben dar testimonio de esto dentro de Latinoamérica, el hecho de estar viviendo, de hacer la etnografía a través de la danza, de compartir estas vivencias y mantenerlas. O sea, dentro de, se encapsula en esta metodología, ¿no? Y de sentir lo que hacemos. Y así, dentro de esta metodología, tenemos que poder sentir y entender lo que estamos haciendo y poder compartirlo con las personas de otros lugares. Así que aquí tenemos personas de muchos países en esta presentación. Y así, esto es parte de eso. ¿Alguno de los otros grupos, las Sinchi Guermicuna, las Guermichinas quieren responder algo o pasamos a la siguiente pregunta? Nela, Anita, Grecia, compañeras. Bueno, yo concuerdo con Jorge quizás en algunos puntos y creo definitivamente que la investigación participativa donde nosotros estamos inmersas dentro de este espacio es súper importante. Y también participar y tener los datos de primera mano nos han permitido a nosotros y a nosotras también en cómo conocernos nuestra propia raíz desde fondo y poderlos como plantear esta recuperación lingüística que es nuestro trabajo en el que nos encontramos en este momento con nuestra organización Sinchi Guermicuna. Así que Ana dice que creo que o creo que, o creo que, o creo que con todo lo que Jorge mencionó y esta participación y la observación de los primeros experiencias o información es importante en el que nos conocemos y nuestras raíces y en este proyecto de recuperar nuestro conocimiento y especialmente con el lenguaje y todo lo demás. ¿Alguien más? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Si tienen algo más que decirme dicen a cualquier momento. Voy a leerla, está Jessy, está en el chat. Voy a leerla en español, ¿ya? Leonardo Moraes Batista nos dice gracias por todas las presentaciones, todas las ponencias. Mi pregunta va para las personas que presentaron el trabajo con las personas transgénero. Nela, chicas, ¿cómo el trabajo con música produce emancipación social y en qué punto la cuestión económica de sustentabilidad pasa por ahí? Esta, eso ya lo entiendo, ¿entiendes portugués, Jessy? Esta pregunta entra en la investigación? Esta pregunta es parte de la investigación? Esa sería la pregunta. Ok, so Leonardo is saying, first of all, thank you so much for the presentation. My question is directed towards the people, the groups that is presenting the work, especially on transgender identities. And so with the work with music, how does it produce an emancipation, a social emancipation that allows for a sustainability? Financiera, I'm guessing like financial sustainability. So how are you able to financially sustain everything? So is this question explored in the research? And he also says, forgive me for my portuñol, but no, it's great. That's exactly what we want in this type of setting. A ver, respecto a su pregunta, respecto a su pregunta, bueno, el grupo Warmishina Newcastle Trans se formó en base de la visibilidad que queremos tener las personas transgénero y no que no no se cosifiquen en una sola como solo prostitutas, como cocineras, como peluqueras, como la parte negativa de la sociedad. ¿Sí? Podría traducir. Traducir. Bueno, ok. Si quiere traducir allá o está bien. Dice que tú lo haces muy bien. Ok. Perdón, estaba leyendo otra pregunta y perdí cómo empezó la respuesta, pero básicamente que es los estereotipos negativos y como peluqueras. ¿En inglés? Sí, estoy preguntando porque como estaba leyendo las preguntas, sorry, I was reading other questions and trying to organize them and I missed the beginning. también se puede indicar. O sea, el grupo Wormishina Yucatrans se formó por visibilidad para que no seamos estigmatizadas solo como trabajadoras sexuales, como cocineras, como peluqueras, como toda la parte negativa de la sociedad, sino como algo positivo que dé la comunidad trans hacia la sociedad. So, one of the main points of creating Wormishina Yucatrans has been to promote a positive image of trans women in Ecuador and to break the stereotypes of the negative stereotypes of women just being hairdressers or prostitutes and so this has been an important part of creating in the group. El Grupo Yucatrans la mayoría viene de no solo está concentrada en la provincia de Pichincha sino viene de diferentes provincias de la costa el 60% de las integrantes del Grupo Yucatrans que también hay compañeras que han venido de somos de la provincia de Pichincha pero como te dije son el 60% de las integrantes son de la provincia digamos del litoral ecuatoriano de la costa ecuatoriana so although Huarmichina Nucatrans is based in the Pichincha province that a large majority of the members today are now from other areas of Ecuador so the litoral or the coast so places like Guayaquil and near the Pacific Ocean there's about 60% of membership from this area and you also have members coming from the eastern lowlands as well de las compañeras integrantes del Grupo Yucatrans en este contexto de la pandemia no solo han muerto por COVID han muerto también por inyección de silicón justamente por esa misma por esta misma estigma de que las compañeras por su deseo de feminizar su cuerpo tienen que recurrir a sistemas de feminización que no son admitivos para el cuerpo en este caso el silicón una compañera justamente la compañera Vanessa Zambrano murió el mes de agosto del mes pasado por silicón no 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 are trans women having to deal with the issues of COVID right now but there are other health issues that they're facing with especially for example when you're going through transitions if you have injections of silicon to feminize your body then those haven't always been medically viable I guess and so it's caused health issues and even caused people to die from being contaminated the silicon so one of their compañeras Vanessa Zambrano so Vanessa Zambrano recently passed away so there there have been a lot of complicated issues during this time of COVID especially with public health issues for trans women o sea justamente el lo que nosotros buscamos como grupo yucatrans es nuestra inclusión económica tanto en económica en lo que es el trabajo acceso al trabajo la educación la educación y también la salud justamente con lo que te decía anteriormente con lo que es el proceso de feminización la 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 población la compañía las compañeras en este caso de la la pandemia estamos sufriendo bastante ya que compañeras que tenían sus negocios sus peluquerías han tenido que cerrar debido a la falta de recursos económicos ahorita la mayoría de las compañeras están sobreviviendo si bien queríamos que estés en todas las siete compañeras aquí no podrían estar porque una un minuto o una hora de no poder generar para poder comer es bastante para ellas ok gracias um so what trans women are um really wanting right now is uh inclusion and that's including everything from economic and financial inclusion with work uh with education with public health and this has been a really difficult time because you know a lot of trans women do work in um hair dressing uh salons and so with those being closed due to covid um there's a lot of uh financial issues and um and work is not accessible um so they're you know barely surviving and there are some women who couldn't make it today because even one minute or one hour of work lost is means there's less food on the table as it's a hardship and so that's been very difficult justamente ahorita el grupo yucatrans está sobreviviendo y este proyecto del grupo yucatrans no queremos que muera debido a la pandemia ni tampoco a la exclusión de la sociedad queremos que integrar a gente nueva a gente a mujeres trans jóvenes a integrar el grupo yucatrans para que este proyecto siga sobreviviendo and so we want to make sure that this group uh warmechina yucatrans doesn't die during covid and that people don't stop being a part of it because of these hardships and um we're hoping that we can get the youth involved and trans youth and be um and including them as well so that we can continue existing vamos a la siguiente pregunta es de samuel araujo es samuel pregunta esta pregunta es para los tres grupos así que puede contestar quien sea como los individuos y colectivos involucrados evalúan eventuales colaboraciones con investigadores o investigadoras de universitarios how do individuals and collectives here represent evaluate their collaborations with university researchers quien quiera contesta buenos días puedo contestar por suerte por supuesto marcelo marcelo es del colectivo huangopolo sí buenos días mi nombre es marcelo leña pertenezco al colectivo movimiento cultural y la lo de la parruquia de huangopolo y gracias por todos los presentes por estar aquí hay a marcelo leña ya paro de huangopolo's movement cultural movement yeah i am original for i am natin for that town and small town in ecuador ok eh sí relativamente nos lo primeramente nos agrupamos entre entre gente en este caso jóvenes adultos niños que nos gusta la la cultura la danza y si la participación o posteriormente vienen a muchos los catedráticos en este caso jorge nos ayudó jorge es de es catedrático de la universidad politécnica nacional y hacemos un estudio antropológico más que antropológico y más bien nuestro propósito de rescatar la nuestras raíces ya digo más allá de lo antropológico porque si vamos bien lo antropológico es algo nuevo y lo que tenemos en nuestra sangre nuestra mente en nuestra nuestras raíces pues es totalmente nuestra identidad que la hemos perdido a lo largo del tiempo quieres traducirlo um so marcelo leña comes from uh huangopolo and um from the indigenous community he's native um i know he said some of that in english too um and that basically huangopolo has um many uh members um of all ages from the community who are uh part of the group and yes there are plenty of university professors who come by um and are looking at um anthropological studies and um looking and the community is looking at ways that they can um be able to um revive or you know uh revive uh the roots and um um everything the heritage of the language gracias sí y más que todo este estudio se hace a través de como digo del rescate de la de la identidad y todo el proceso técnico e investigativo más formal se lo hace a través de los catedráticos pero todo en cambio todo el conocimiento que se tiene el conocimiento popular de todas nuestras costumbres y tradiciones viene desde acá adentro desde los mismos desde la misma gente originaria de los pueblos so um reviving and making sure that um reviving the identities um within the community is incredibly important and then um even though that the kind of formal technical side of um these studies come from the catedráticos or the professors um and the the researchers that actually the the knowledge is there with the community members um so it comes from within in disculpa la que falta de presupuesto para este tipo de eventos culturales es es muy grave no ecuador es un es un país que realmente no tiene de presupuesto para para esta área cultural antropológica de investigación mucho peor, investigación cultural mucho peor, entonces todo esto se lo va haciendo a base del amor, de la pasión que tenemos cada uno de los integrantes y técnicos que vienen a trabajar con nosotros, muchos de los técnicos que trabajan hoy en día lo hacen por cumplir con sus tesis o cosas así, pero todo se lo viene haciendo a través de, como digo, del amor que tenemos por la cultura y vuelvo a repetir, porque buscar nuestra identidad And so, unfortunately in Ecuador, there's not a lot of financial support or even institutional support for looking at anthropological research and cultural research and so, everybody involved, everybody from the community who's looking to better revive their cultural identities, at the same time, the people who are coming to work on their masters or doctoral dissertations and theses, that everybody's doing it because they love it they love the culture, they want to know more, but this has been a real problem that there's not actual systemic support for this Oh, sí, eso nada más y un aplauso fuerte para a todos los grupos que están participando aquí, gracias por compartirnos sus conocimientos y gracias por recibirlos también de parte nuestra para ustedes, gracias And Congratulations to everybody who's involved here and to all the groups and thank you so much for coming here and being here and presenting Gracias Gracias Marcelo Juan Felipe, no sé si quieres decir tu tu pregunta si quieres desmutearte o quieres que la lea si quieres silenciar Ah, pues si se puede, sí, encantado Bueno, esta pregunta sobre todo va para las chicas de Yucatrans espero que ese sea el nombre correcto de su grupo sino que ustedes mencionaron que ustedes no consideran que su posición es dialéctica como tal ¿no? Y eso me llama la atención porque a primera instancia yo hubiera pensado si hay una dialéctica porque ustedes están cambiando ahorita lo que es lo lo normado lo estereotipado lo normal ustedes están introduciendo una como una especie de oposición en esa práctica yo lo miro así ¿no? Y entonces yo pensaría si es una postura dialéctica y eso es bueno ¿no? Porque después de acá tal vez a 10 años ya no lo va a hacer porque lo que ustedes están haciendo tal vez agarre raíz y entonces lo común y lo correcto va a ser una práctica más inclusiva ¿no? Entonces mi pregunta era eso ¿por qué ustedes consideran que no se posicionan dialécticamente? So the question is from Juan Felipe is that he's very interested in the idea where Warmechino Nucatrans is saying that they're not doing this as a political discourse and that they're performing as a way to be inclusive but Juan Felipe sees this as having a political or a social angle that can allow for better inclusivity in the future and so he's asking more about how do you see how this can your work can promote better inclusivity in the future and maybe in 10 years what you're doing will be more normalized bueno yo podría contestar esa pregunta yo pienso que no es dialéctica pero si estamos protestando porque nosotros como mujeres transgéneros queremos que nos identifiquen como mujeres no como hombres que se visten de mujer como al principio cuando por 2010 nos hicieron un reportaje y en el y en el y en el encabezado del periódico salió hombres que bailan como mujeres justamente ese reportaje nos vendían como como en los bailes tradicionales hay hombres que se visten de mujeres con con los 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 trajes y se les llama carichinos eso no queremos que nos 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 confunda que nos nos vean como mujeres trans mujeres que bailan so even though this is not a dialectical practice or maybe it's not as much of a political dialectical practice it is a form of protesting and resistance and so we identify as women and we don't want it to be confused with being identified as men who dress as women and so there was a 2010 article that came out where nuka trans was called or was described as men dancing as women but there's another term for that in quichua that would be carichinos and so that's different and so I'm just going to add an aside voy a incluir una idea pequeña pero también en mis investigaciones hay un sistema de género pero es fluido y es como se dice género fluido y bueno hay muchas categorías entonces si carichino o guarmichina son categorías identidades de género diferentes so for some of my research relates to how the gender spectrum in in quichua cosmovision has been fluid and has had many categories so guarmichina and carichinos are different identities and so that's important to highlight for this well yo quería no sé si perdón ay hola juan felipe bueno a tu pregunta no sé si era importante para nos nosotras el trabajo la idea de identificarnos entrar en categorías en ontologizaciones en esencialidades no es nuestra no es la idea no es lo que perseguimos como trans entonces la idea no es entrar en categorizaciones binarias o dialécticas no es discutir eso es entrar y participar desde nuestros propios saberes de nuestras propias ideas de lo que pensamos no somos mujeres somos warmis y entrando warmishinas que no es ni siquiera una mujer en quichua es una warmishina es una que camina como mujer es eso lo que lo que estamos lo que lo que somos en presencia en el estar no en el ser no en el ser como esencia sino en el estar en el poder participar en el tener el acceso en el permitirnos en otorgarnos ese derecho de estar simplemente eso es un poco a lo que apuesta la organización el grupo Yucatrans por eso es que discutimos muchísimo esta idea de no entrar en el binarismo de no entrar en esa dialéctica de no entrar a ser identificados como género o como una identidad sino al hecho del estar es por eso que es importante para nosotras el concebirnos de que caminamos como eso esa acción de caminar es poética y en esa idea estamos siempre construyéndonos no en esta idea de esencializarnos hombres o mujeres hombres que hacen esto no es en el caminar en donde nos construimos y no estamos en esta idea de esencializarnos no sé si pudiste captar la idea global yo sí muchísimas gracias so el punto de que Nucca Trans es haciendo ahora es no identificar o aline anybody con una binaria vision de género o concepto de género o sistema de género y no de género de género de género But basically to allow everybody to be themselves in the many ways of being that that can be. And it's not based on an essential, you know, one static gender. And so warmis is including the many expressions of gender across the spectrum and that warmishina can be part of that. So basically that everybody's identities is constantly being constructed and that we're trying to show how we're walking as, you know, warmishina or whatever gender people are identifying with in that moment. And it's not to try and make it an essential, you know, this is our one identity. It's many identities. A ver, gracias. Ahora vamos con Soy Bentang. Ella nos dice, thank you so much for all the presentations. I have a question for the three collectives. How do you organize yourselves as collectives? Do you find the collective a more democratic way of organization? Soy Bentang nos dice, gracias por todas las presentaciones. Yo tengo una pregunta para todos los colectivos, entonces cualquiera puede responder. ¿Cómo ustedes se organizan a ustedes mismas, a ustedes mismos como colectivos? ¿Piensan ustedes o encuentran que esta noción del colectivo es una forma más democrática de organizarse? Esto me recuerda a cómo tú, Anita, contestaste las preguntas que te planteé, esta importancia a la comunidad que me mencionabas. Pero cualquiera puede participar. Quizás sí, yo puedo hacer una pequeña introducción y podemos compartir mi respuesta con la compañera Saiba. Sí, entonces, bueno, para nosotras y para nosotros que tenemos una vida bastante comunitaria, arraigada dentro de este concepto comunitario en conjunto, lo plural, eso para nosotros es muy significativo. Entonces, tomando base de esta forma de organización, nosotras nos hemos convocado y nos hemos convocado precisamente porque, primero porque queremos acompañarnos, primero porque queremos saber qué está pasando con nuestra identidad y qué está pasando alrededor nuestro, porque si yo pienso sola por mí, si es que en mi familia estamos bien, todos cantamos, todos hablamos quichua y todo está bien, todo está perfecto, estaría en una condición perfecta para poderlo como enfrentar esta, todo esto es lo que se nos viene con la comunidad. Pero cuando hablamos de comunidad, vemos qué está pasando alrededor nuestro y precisamente es lo que estaba pasando, la falta de interés de volver a hablar nuestro idioma, la falta de interés de que los niños se conecten con nuestras raíces, ha sido una de las convocatorias fuertes que nos ha llevado a pensar dentro de este trabajo comunitario. Entonces, se va ligando muchas, muchas otras cosas, muchos intereses en torno a eso y que de ahí sale este interés de organizarnos de manera colectiva. Si bien es cierto, alguien tiene que estar al frente como convocando, pero el objetivo ya se hace más grande y todas empezamos a trabajar sobre esa necesidad que como pueblo, que como comunidad lo estamos pasando. Y creo que ya escuchamos en el video, nosotras, esta organización de mujeres cantoras, nos hemos juntado de diferentes pueblos y nacionalidades, integramos 20 mujeres y que bueno, ahora hemos aprovechado esta era tecnológica y pandémica para podernos juntar desde otros pueblos que de alguna manera nos acercan. De manera presencial sería un poco complicado por las distancias que nosotras tenemos. Sin embargo, ha sido una opción importante de llevarnos a estos trabajos comunitarios y que si en este momento lo proponemos aquí en la comunidad de Montserrat, las otras compañeras también sienten esa necesidad de multiplicar ese mismo trabajo hacia otras, hacia otras comunidades. Compañera Saigua, quizás me pueda ayudar ahí también un poco a complementar esta idea. También compañera Grecia, que estamos aquí al frente de la organización CINCIÓN MECÚN. Ya. Justamente como lo acaba de mencionar Anita, es la cuestión comunitaria, realmente qué es lo que nosotros tenemos en común. Y justamente en este momento fue el tema de como madres, como profesionales, como compañeras de vida, como partes de un pueblo, como parte de una comunidad, esa necesidad de cantar o buscar esa herramienta para fortalecer y revitalizar nuestra lengua. ¿Ya a través de qué? A través del canto. Y eso es lo que intentamos hacer, uno. Dos, que las diferentes prácticas o digamos los diferentes procesos, como este proceso de CINCIÓN MECÚN, de alguna manera se vayan replicando. Porque la idea no es que tampoco nos quedemos en un grupo cerrado entre algunas compañeras nada más, sino que esto se vaya replicando y de alguna manera pues vayamos buscando, como les digo, esa forma de revitalizar o esa manera de revitalizar nuestra lengua a través del canto. O sea, en cualquiera de las lenguas que tenemos acá en el Ecuador, y justamente es la presencia de otras compañeras del mismo pueblo que a pesar de que hablamos el Kichu, son dialectos diferentes. Y lo último es que al final nosotros estamos haciendo comunidad en, digamos, ahora lo llamamos así como diría yo, como una comunidad virtual, pero que no nos ha bloqueado como para seguir tejiendo y construyendo esos sueños que nosotros tenemos como mujeres cantoras y parte de cada una de las que somos parte del CINCIÓN MECÚN como parte de los diferentes pueblos del que nosotros provenimos. All right, should I translate some of that first? ¿Traduzco un poco? Okay, so Ana spoke first about how, especially for Kichua communities, that there's a strong basis of having a community life. And so the community is really at the base of a lot of work that everybody's focusing on. And so everybody's come together from the different communities to be part of this group of CINCIÓN MECÚN. And, you know, it's one thing if within one family, like Ana's family, if everybody speaks Kichua, everybody plays music, and that's great. That's perfect for what everybody's working towards. But if you don't have the community, if some people are lacking access to some of those resources or knowing the language, then that becomes a community concern. And so it's a broader goal is to make sure that there are many interests, such as revitalizing the language that are included in the work of what's happening. And it's not just to have just CINCIÓN MECÚN as the group to join, but they hope that everybody can replicate what they're doing in other communities. So, for example, CINCIÓN MECÚN might have a basis in the community of Montserrat outside of Otavalo. But the idea is that many people from all the different communities can go back and help just replicate it across those communities. And so Cuyor also added on to this that, you know, as mothers, as professionals, as, you know, comadres or compañeras, like partners in this life and in what they're doing, there's this goal of looking for ways to revitalize the culture and the language. And so first, that's one goal is to revitalize language and culture and also keep on replicating the work that everybody is doing in all the communities. And even if people speak different variants of Quechua, that these similar types of projects can be started in all the communities and also that we're weaving together our dreams of being singers. So, I hope that captured most of it. Gracias, Jesse. Gabi, Gab. ¿Sí? Dime. Bueno, primero los compañeros de NELA están, compañeras están alzando la mano y de ahí intervengo yo, ¿ya? Bien. Vamos con las guarmichinas. En el caso de guarmichinas neocatrans, queremos con nuestra comunidad ecuatorializar nuestra lucha. ¿Cómo lo queremos hacer? A través de nuestra cultura. Y también, como vemos que hay compañeras en poblaciones tanto de Otavalo, de Imbabura, de Cayambe, que están siendo un poco invisibilizadas. Por eso nosotras, como guarmichinas neocatrans, queremos que esta es nuestra lucha. Queremos hacerla autóctona, con nuestra cultura. La lucha GLBTI se lo lleva como que vienen con plumas, vienen con vestidos fastuosos, tacones y toda esa cosa. Justamente por eso, en 2007, el grupo de compañeras que se reunieron y decidieron salir como cayambeñas, en el Desfile del Orgullo 2007, salieron con esta idea. De no salir como lo clásico en el Desfile del Orgullo, salir con las plumas, salir bien pintorajeadas, todo. Salimos de forma autóctona, nacionales, para darnos a conocer de esta manera, como comunidad. Ok, so one of the goals of Guarmichina neocatrans is to Ecuadorianize the work that everybody is doing. And so to push against being invisibilized and overseen or overlooked. And so it's a fight of making sure that even if they might go out with like high heels and other things, that they're not going out as the classic style to dance, that they're finding a way to make it that theirs or ours. And in 2007, you know, the one of the initial performances, people went out and dressed as cayambeña. So a specific type of dress in a skirt, but making it a little bit different. And so, yes, making it making it theirs. Jorge. Gracias, Gaby. Bueno, primero quiero hacer, no una aclaración de fondo, ¿no? Pero sí empezar entendiendo que el concepto de comuna también, o sea, no nos referimos, o en la mayoría no nos referimos al concepto de comuna que se dio en París, ¿no? Tomamos ciertas lógicas para vivirlo. Por allá se dio con el sentido de la lucha revolucionaria desde lo obrero, pero acá es una lucha más bien revolucionaria desde lo cultural, y en el caso, yo creo, también de las compañeras de Nucatrans, desde el género, ¿no? Entonces, cómo esas lógicas que tenemos tan enraizadas en nuestro territorio, o sea, las queremos ir liberando. Entonces, yo creo que eso es importante también entender como punto principal. Otro punto, ya con respecto a mi colectivo, nosotros, o este nombre de colectivo lo damos en función de etiquetarnos, digámoslo así, ¿no? Para poder trabajar dentro de un espacio, que eso es muy importante. Sin embargo, eso no hay que invisibilizar o deslegitimar que siempre existen personas que están trabajando dentro de nuestra parroquia, ¿no? De forma individual. Entonces, ahí quieren apuntar a algo que es interesante, que son estas como dualidades, ¿no? Entender lo que a veces se trabaja con lo colectivo, pero también está lo individual. Y que esas dos cosas también sí funcionan dentro del trabajo y dentro de los grupos sociales. Eso como punto principal. ¿Lo traduces? Ok, entonces... Porfis. Sí, sí. Entonces, cuando estamos hablando de... Ay, qué... Cuando dijiste de comuna, como... No es una comunidad, pero no es un país. En inglés faltamos palabras para eso. Ya, me refería que el sentido de comuna, pues, es un término que viene desde Europa, ¿no? Desde Francia, que se lo utilizó como para ir nombrando a todo un proceso político. Entonces, lo que yo digo es que estamos resignificándolo, dándole un nuevo sentido a esta forma de comuna. Lo adoptamos, pero desde otras lógicas, ¿no? En claro, en el que ya vivimos, en el que sentimos, pensamos, actuamos desde lo de acá. Ok, so the word commune, or comuna, is, you know, a political idea and a description of a place that is from Europe. And so through the community, through the Colectivo Wango Polo, also through the other groups that we see here today, that the logic of this is being challenged and redefined. That some of what they're doing is a bit revolutionary and pushing back against this one idea of comuna. And that's one of the main principal points. And then also trying to find a way to etiquetar, como, like, to tag, or they want to be included into a space of the dialogue of culture. And that there are people working within the community as individuals, but also as part of the community to do this cultural work. Adicional a esto, o sea, dentro de la organización, o sea, de cómo también nos vamos organizando, o sea, yo creo que hay cosas que se han ido imaginando, construyendo, y que después se han ido legitimando dentro de la organización, ¿no? Hay cosas, no solamente desde lo étnico, de que son parte de la comunidad, como formas de, formas económicas, formas de organización, están la minga, la uniguilla, el prestamano, cosas que nos, que nos hacen, que nos ayudan a trabajar, ¿no? Pero hay otras cosas que también las hemos aprendido de afuera, digámoslo así, y que eso también de una forma nos ha, nos ha, nos ha ayudado a conectarnos, ¿no? So, within the organization of Wango Polo, there's a lot of work happening of imagining and constructing and legitimizing what they're performing and the knowledge that they're revitalizing. And there's also, there's, you know, there's a lot of work happening within the community that relates to sustainability, such as the minga and community kind of contributions, but there's also work happening from outside of the group. So, ¿puedes explicar un poco más de, en comparación a la minga también, el trabajo de afuera? No, creo que no capte el punto. Claro. Cuando me refería al trabajo de afuera, me refería a otros elementos que nos han ayudado a poder desarrollar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los, la, toda esta parte tecnológica, tenemos la misma academia que de cierta forma, aunque nos influye, también nos está dando un espacio como para poder expresar o como para poder comunicar. Entonces, yo creo que como colectivo siempre se busca desarticular cosas, construir y deconstruir, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, es un poco lo que nos ha ido formando, ¿no? Toda la parte del estudio, el tener el contacto entre, Wango Polo es un sector que está en la parte rural, pero tiene que comunicarse con la parte urbana. Entonces, creo que esta conexión, este ir y venir de los espacios es lo que también le permite a la parroquia o al sector que vaya desarrollándose también. Entonces, el trabajo que está sucediendo es que hay personas y hay instituciones que tienen contacto, y que están en términos de contacto, en términos de tecnológica aspectos, académica aspectos, y espacios, donde esta información puede ser compartido. Y así, hay esta acción de ir y volver que está sucediendo en términos de este trabajo. Bueno, como las preguntas, las respuestas se están alargando tanto, since we are having such long answers, vamos a tratar de terminar con las cuatro preguntas que nos quedan. We are going to try to answer four more questions. So, Javier Echeverría, ¿tú querías hablar? ¿Querías decir tu pregunta verbalmente? ¿Puedes hacerlo? Sí, muchas gracias. Les saludo desde el País Vasco, en España, pero yo he estado trabajando bastante tiempo, bueno, y sigo en contacto con Ecuador, con Chimborazo en concreto. Y mi pregunta va a raíz de una afirmación que he escuchado en el vídeo de Wangopolo, que dicen que ahora cada vez más se baila para concursos y que no se baila tanto para la Tierra. Ahora, si puedo comentar brevemente mi experiencia, porque esto me ha llamado la atención, porque es un poco como la experiencia que yo he tenido en Chimborazo. He trabajado con comunidades indígenas en un trabajo de documentación musical participativo y en una serie de talleres y encuentros musicales. Entonces, enfocados al empoderamiento identitario, podríamos decir, y lo que he visto es que a la vez que hacíamos eso, en las comunidades se van sustituyendo las fiestas, que era el lugar de encuentro principal de todas estas músicas y bailes, se van sustituyendo por convivencias. Que en un primer momento los hacen los grupos evangélicos y ahora también las adoptan los grupos católicos. Y estas convivencias, aunque son religiosas, básicamente consisten la mayor parte del tiempo en grupos de música y danza, en coros de música y danza. Entonces, por un lado se ha dado la pérdida de todo el contexto en el que se daban las músicas tradicionales, ancestrales que hemos documentado y por otro lado se han creado unos nuevos contextos musicales. Y para mí, como facilitador de ese proyecto, ha supuesto como un encajar, lo que al principio yo veía como una amenaza, intentarlo ver también como una oportunidad, no sé, como un reto, un nuevo contexto. Entonces, la pregunta al hilo de esta afirmación del Grupo Guangopolo es, ¿cuál es su respuesta ante la proliferación de concursos, festivales que está habiendo en el Ecuador? So, the question is, first, saludos from País Vasco or the Basque Country. Javier works with musicians from Chimborazo and essentially he's asking, how do we see these new contexts sometimes created like competitions or convivencias where you have these new contexts sort of overlapping or sometimes threatening the original context for a lot of these musics and dances? and these festivals. And so, that's my quickest summary of that and I think Grecia was going to answer or, okay. Sí, bueno, buenos días con todas otra vez. Bueno, qué gusto, Javier. No sé si es que la investigación en la que participaste tuvo que ver algo con el disco Wacamama. No sé, pero bueno, quizás. No, no, no tuvo que ver, sí lo conozco, pero no, es un poco posterior. Porque, claro, porque esa también fue a través de una investigación participativa. Ajá, chévere. Bueno, bueno, con la experiencia que hemos tenido a través de Sinchi Huarmicuna, creemos que crear estos espacios nuevos de festivales y encuentros ha sido fundamental para estimular como la producción de músicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sinchi Huarmicuna, después del primer encuentro se formó al siguiente año ya un grupo musical compuesto por mujeres que empezaron a reinterpretar las músicas de mujeres quichos de diferentes comunidades del Ecuador. Entonces, nació el grupo Wacamama, después de la propuesta del encuentro de Mujeres Cantoras Sinchi Huarmicuna. Y, bueno, estos espacios, que bueno, Sinchi Huarmicuna en realidad no es una competencia, pero sí es como un espacio festival de música. Y se han empezado a generar redes entre mujeres de diferentes comunidades que se encuentran cada año y que se comparten los conocimientos de las distintas comunidades cada año. Estos encuentros, estos espacios festivales, si bien son como quizás no eran lo tradicional, hoy en día se han formado como una herramienta de intercambio de saberes muy importante para nosotros. Gracias. So, Grecia is mentioning that for Sinchi Huarmicuna, there's been a fundamental part of creating a new context in order to stimulate and promote what their work is doing. And these spaces are not seen as being like a competition necessarily, or even competing events with the original types of festivals that would happen during the year with these musics, but that it's meant to be an important space and festival. Sometimes annual events or organizations have organized around some of the work they've done, like the Huamintzi collective, and that these are intercommunity events and spaces that perhaps aren't the traditional events, but are still an important part of the work that's happening today in the musical context. Quisiera yo también un poco aportar a lo que venimos diciendo como Sinchi Huarmicuna. Creo importante estos espacios, pero también creo importante desde qué óptica y de qué necesidades se crean estos festivales. Porque en nuestro caso, en el caso de Sinchi Huarmicuna, a nosotros nos interesa primero volver a ver nuestra raíz, ¿no es cierto?, volvernos a reconocernos interiormente para poder compartir colectivamente el interés que tenemos, ¿no es cierto? Entonces esa es nuestra necesidad, ese es nuestro interés colectivo. Pero hay algunos festivales que pueden realizarse no precisamente con este objetivo, sino un objetivo mucho más que represente la parte lucrativa y que no les interese el objetivo de recuperar la lengua, por ejemplo, o de recuperar precisamente cómo la comunidad específica se vestía antes. Porque ya nos vamos por otras líneas de trabajo, el que ya se tergiversa incluso a través de la ropa que cada pueblo utiliza, se tergiversa con la utilización de otros elementos que no precisamente o necesariamente representa a este pueblo. Entonces yo creo que hay que enfocarnos desde qué necesidad se está organizando este tipo de espacios, ¿no es cierto? Lo uno que tiene que ver sustancialmente con la recuperación identitaria, con el fortalecimiento de la identidad, con la recuperación lingüística, y lo otro que también representaría el hecho de hacer un festival por ganar dinero, ¿no es cierto?, que también está totalmente en su libre decisión de hacerlo. Pero nosotras como mujeres y como pueblos y nacionalidades, si nos interesa trabajar sobre nuestra identidad y sobre la recuperación lingüística, que es lo que nos encontramos en este momento, pero también conocemos organizaciones que lo hacen meramente por conseguir un dinero y no les importa qué pase a su alrededor, se pueden vestir bien o mal, pueden combinar del pueblo Puruá el sombrero con un anaco del pueblo Cayambi, por ejemplo, que no tiene nada que ver, entonces en qué contexto se organiza, yo digo, entonces creo que también por ahí va mi aporte. So Ana is mentioning the importance of looking at the context of which people are doing this work, and so some people might be creating festivals that are just to earn money and they're not paying attention to the details, like what people are wearing and how it relates to the music and who it's representing. And on the other side, you know, there's these necessities that are created by creating these new contexts that allow people to dive deeper into different branches of work, such as looking into the traditional clothing and other important topics that go beyond revitalizing the language, but also revitalizing other cultural practices. Adicional. Jorge, súper breve ya, ya estamos a punto de acabar. Solo dos puntos. Primero que, o sea, estas necesidades muchas veces se dan por las instituciones, instituciones del Estado que buscan promover el turismo, que no es un turismo participativo, sino más bien un turismo puramente comercial, eso como un punto. Y como otro punto, hay un vaciamiento hasta cierto punto y simplemente como un tipo de usurpación de justamente lo que decía Anita, de utilizar el vestuario como simplemente para disfrazarse, podríamos decirlo, ¿no? Entonces no se maneja ni sentidos, ni acciones, ni sentimientos que nacen de las propias comunidades, ¿no? Y eso totalmente se vuelve comercial. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen prácticamente grupos urbanos a los que les interesa cómo visibilizarse, pero desde una forma más estética o artística del show. Nada más. Así que Jorge está enfatizando el punto que cuando las cosas se vuelven institucionalizadas y principalmente comercializadas, que tenemos estos problemas y una necesidad de abordar eso, pero que, infortunadamente, hay muchos grupos urbanos que se llaman como costumas y no están pensando en lo que todo representa o ser parte de la comunidad. Gracias. Tenemos tres preguntas más y tenemos unas últimas ideas que queremos compartir con ustedes. Tenemos tres más preguntas y también tenemos, una vez que termine esta sesión, con algunas ideas sobre muchos problemas que hemos discutido con los tres grupos antes. Entonces, por favor, esta pregunta es para las guarmichinas. Les voy a leer en español. Ayúdame, Jessy, con la traducción. Ana Tijeras dice, me gustaría saber cómo el proyecto de Ñuca Trans sobrelleva su seguridad sobre temas de discriminación en las presentaciones públicas. ¿Cuál es o si hay participación por parte de los sistemas de seguridad de organización barrial o seguridad pública como policía? Y luego, espérame un ratito, nos dice, mi pregunta iba enfocada en que me di cuenta que las compañeras de Ñuca Trans están en el espacio urbano. Sí, por favor. Sí, así que me gustaría saber si el proyecto de Ñuca Trans, cómo es lo que está en el tema de la seguridad de seguridad y especialmente relacionado a la discriminación durante las presentaciones públicas, ¿cuáles son los secretarios de seguridad que están involucrados, especialmente con un tipo de staff de barrera o alguien que está actuando como la policía o la policía? ¿Están ahí para protegerlos o cómo están involucrados si están involucrados? Bueno, respecto a esta pregunta, bueno, nosotros trabajamos con academias que quieren participar con nosotros para nosotros también darnos a conocer nuestro grupo a nivel nacional e internacional también. Y también, o sea, como tú dices, que a ver si tenemos apoyo, pero no tenemos apoyo ni de la policía, ni nada de los municipios, nada que eso. Nosotros vamos, nos presentamos y listo. O sea, nosotros hacemos el trabajo conjunto con mis compañeras, una vez porque nos gusta hacer, no porque alguien nos obliga o hay que hacerlo por eso, sino que nosotros representamos porque nosotros queremos ser visibles ante la sociedad que nos discrimina todavía ahora, en este siglo XXI, imagínate, como sería antes, imagínate. También estamos viviendo una lucha para que el grupo siga con otras nuevas compañeras, integrantes juveniles, porque las otras ya están ya quedándose aquí chatitas, pero bueno, estamos con Nucatrans para adelante y para... And so, just to summarize quickly that Nucatrans is doing this work because they want to, they enjoy it, and they don't usually have a police presence or security there, you know, but they're going out to be visible, and some of that involves facing discrimination. Imagine, you know, how this was before, and here we are in the 21st century, and this is what we have to deal with, so... And then, también mencionaste algo de los grupos jóvenes que quieren promover los grupos jóvenes, right? And so, some of this work is also to help promote that youth, trans youth feel they can come out and be visibilized and recognized, too. Bueno, para la última pregunta para ustedes, porque la última de Vicente es más para mí, les leo, y por favor, solo una persona de cualquiera, creo que esto va un poco hacia dos colectivos, dice, Samba Méndez nos dice, ¿Qué tanta influencia costera existe en la cultura quichua serrana ecuatoriana actualmente? Uno de los catedráticos mencionó que la influencia mayoritaria de los bailes en esta presentación es de la costa. So, Samba is saying, Pura Vida, like, pure life, good morning, good day. What is the coastal influence that exists in the Quichua Andean culture in Ecuador today? One of the professors mentioned that there's an influence of the dances. In this presentation, you have the coastal influences. So, if you could talk about that. Como habíamos dicho, el Grupo Yucatán, en estos 14 años, la mayoría de las integrantes han venido de la costa, justamente por esta lucha de visibilización y de darnos a conocer a través de la cultura. Como habíamos dicho, nuestra protesta es a través de la cultura. El de que nos acepten como mujeres trans es a través de la cultura y las compañeras de la costa han visto de esta manera un mejor camino para darse a conocer. Entonces, ¿hay unos bailes que están adaptando en el Grupo Yucatán que se vienen de la costa? Solo pregunto para aclarar para mí. No, simplemente que las compañeras de la costa se han apegado mejor a esta idea, a este proyecto Yucatán para dar a conocer lo que nosotros queremos dar a conocer. Que las mujeres trans también somos mujeres y que también somos ciudadanas positivas para la sociedad. Cristiano, gracias a los pasos que nosotros damos, al paso que nosotros estamos siguiendo en el Grupo, las costa se adaptan a nuestro seguido del Grupo. Y nosotros también estamos dando ejemplo a las demás provincias para que también se promuevan grupos a través de las provincias de personas transgénero, grupos transgénero. Ok, so the answer is that within the 14 years, yes, there's been a lot of participation with members from the coast, but they're joining our project because they want to find a way through cultural representations, not necessarily of just their own of the coast, but with Nucatrans that might have an Andean focus here and there, but it's fighting for the visibilization through culture. And so similar to what Sinchi Warmi Kuna members were describing, there's the idea that you have this model of how we can protest through culture and this model can be repeated in people's home communities and drawing from local traditions. So there's not the coastal influence that I think Samba is asking about, but that there's the idea that this can be replicated in various places and using culture in many forms for it. Thank you, Jessie. And the last effort, Jessie. Vicente Paladines nos comparte sus muy interesantes percepciones de esto. Voy a resumirle, así que reduce el resumen, ¿ya? Vicente, lógicamente, como que nos felicita y nos dice que si bien se explicó al inicio que estas tres participaciones no abarcaban todas las culturas del Ecuador, él encuentra un patrón, ¿no? Encuentra un patrón en cuanto a las ausencias. Lo único que tengo que responder como coordinadora es que estoy de acuerdo. Por favor, solo eso. So, that Gabby's saying that she is in agreement, she's supportive of the idea that, you know, because we don't have every culture represented right now, sorry, mi mente es como gelatina ahora, so I'm feeling a little like my brain's a little jello, but basically Gabby's saying this is great, that, you know, we're not representing every aspect of all the cultures that are present in the territory of Ecuador today, but hopefully that can continue expanding. Thank you so much, Jess. Yeah, I know this is kind of a really, really hard work. Thanks, everyone, for coming, but please don't go yet. We have a few more ideas we want to share with you. No se vayan todavía. Muchas gracias por venir. Queremos solo compartirles unas dos ideas más antes de acabar porque hemos estado discutiendo mucho y cada uno de estos grupos ha puesto todo su esfuerzo en los videos, en estar aquí, porque, como mencionamos en el principio, ha sido un momento muy difícil para Ecuador. Queremos como contarles que estas ideas que voy a compartir son fruto de unos pequeños intercambios que hemos tenido con las compañeras en este momento tan difícil para nuestro país, en el que todo es difícil, es difícil encontrar tiempo por una conversación, es difícil estar aquí, es difícil hacer los videos, y has been a really, really hard time. Pero una, una, un como común que hemos encontrado es la cuestión de la, de las finanzas, no de la economía. We have been discussing about the issue of finances, right? So we want to share this with you. Pero primero quiero aclarar, no se lo tomen personal, por favor. Son como statements, como digo eso, son como, son como, son como ideas muy, muy fuertes, pero que estén enmarcadas, no solo es referido al ICTM, we do not want to share this idea just related to this event or to the ICTM, pero queremos que, como sacar a, como abrir la discusión, ¿no? Porque todos y todas las personas que hemos trabajado tanto en este, en este espacio, en esta sesión, creemos que tenemos que cuestionar profundamente el hecho de que tantas investigaciones no retribuyen a las comunidades, ¿sí? Ya no sé cómo decir eso. So, we want to express this point very clearly, even though it's not a person, don't take it personally, anybody in this presentation, it's not a direct critique of ICTM, but thinking broadly about these questions of financial support and how we're supporting people that SME's ecologists are doing research with, that there are many projects that don't give back directly to the community members, especially financially. Bueno, les agradecemos mucho estar aquí y les podemos, para finalizar, queremos decirles que se sienten libres de contactar a los grupos que se han presentado hoy si quieren conocer más de su trabajo, pero que, sí, les pido que sigamos con este espíritu de colonial, que también incluye el cuestionamiento radical a la no reciprocidad de gran parte del medio académico hacia las culturas dancísticas y musicales de donde obtienen información. Así que, si les contactan, les invito a estar listos para retribuirles de forma monetaria o a negociar claramente alguna forma de trueque. Y ahorita quería compartirles en español y en inglés, porque casi no les he editado, les he editado solo un poquito, el posicionamiento de cada grupo, ¿no? frente a la gratuidad. La gratuidad hace daño, nada es gratis cuando tú vas a una comunidad y le dices a la viejita o al músico, al bailador, ¿qué piensas, cómo tocas? Eso cuesta mucho esfuerzo. Jessi, por favor. Básicamente, nada es libre, y así que incluso si vas con solo algunas preguntas a los músicos o a los dancadores, eso es gastar recursos para todo el mundo. Así que es importante pensar cómo eso puede ser repasado, whether it's financially o another way of being reciprocal with your time and resources. And here you can read what Colectivo Hwangopolo has shared with us related to this. Aquí pueden leer lo que el Colectivo Hwangopolo piensa sobre esto, que es un tema tan importante y por eso lo dejamos al final, porque es muy importante que entendamos esto. Disculpen que les cambié tan rápido, ojalá hayan alcanzado a leer. Guarmichina y Nucatrans share this with us related to free events. Nothing is free, nothing should be free. La gratidad es una práctica que se remonta a la época de la esclavitud y servidumbre. Ojalá puedan alcanzar a leer en estos pocos minutitos que tenemos. Feel free to read over the statement shared by Nucatrans, Guarmichina y Nucatrans, because it's an important idea and that's why we saved it for last. Y finalmente, si es que se cambia, finalmente las, ah, perdón, las Sinchi Huarmicuna. And then finally, the statement from Sinchi Huarmicuna. Nada, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Jessica Pozo, qué buena que estás aquí. Un abrazo a todos y que cuídense mucho. Gracias. Thank you very much. Thank you all. Gracias, Gaby. Gracias, Jessy. Gracias a todas. Chau. Chau, gracias por estar acá. Chau. Chau. Gracias por ver el video.